Todo me combina desde que me fui Me guarde la cabeza de pesarme Le pongo la maña basura como nuestro amor Y su alma trata como tú quieras Bendita lo que sea Ven usted de ti ¡Sé! ¡Oye, Lulito! ¡Sé! ¡Ok! Hasta allí para que la luz vea No tan maldigo y mi amor En el viento viviendo este amor causa más de ese dolor Como un hombre rencoroso que encima de mi amor Me enamoré con el perdido, no sé cómo sobrevido Y qué haces para ganar de un perdón Vengo en la cabeza, me lloro apretando Me vuelve con eso, es para cambiar así No sé que no tengo culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que vienes a ti Me duele la carita de pensar que yo Vengo en la cabeza, me lloro apretando Suda como es tu amor Y suena más grande como tú quieras Ven y dime lo que sea, menos que te perdí Me duele la carita, me lloro apretando Me duele la carita, me lloro apretando No sé que no tengo culpa, sé que te he fallado Pero no tengo vida desde que vienes a ti Me duele la carita, me lloro apretando Me duele la carita, me lloro apretando Y suena más grande como tú quieras Ven y dime lo que sea, menos que te perdí Me duele la carita, me lloro apretando No sé que te perdí No sé que te perdí